Antes que me muerda Antes que me muerda No me muerda nada, ¿no? Entonces damos camino a la catarata Caballito, caballito Caballito Miau, miau Miau, miau, guau, guau Caballón Playa de estacionamiento Quiere llover Mira, esta chispeando Quiere llover Quiere llover Quiere llover Quiere llover Quiere llover Quiere llover Vamos a hacer una pausa para la foto Vamos a hacer una pausa para la foto